¡Hola chicos! ¿Qué tal? Soy Christian Ibarz, soy músico, soy profe de violín, soy profe también de música y además soy musicoterapeuta. Es decir, que llevo toda mi vida laboral enfocada a la música, trabajo de la música. Para trabajar de la música hay que empezar desde muy 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 pequeño. Yo empecé con 6-7 años en la escuela de música de mi pueblo, en Valde la Calzada, aquí al lado de Badajoz, y después pasé al conservatorio de Montijo. Una vez allí, realicé los estudios en el conservatorio superior y acabé la carrera de violín, para luego especializarme en ser profe, en ser musicoterapeuta y en eso, en dedicar mi vida a tocar, haciendo conciertos y a enseñármelo. Me ayudaron muchas personas, como han sido todos los profes que he ido teniendo, como por ejemplo, vuestro profe Pedro, me animó muchísimo a seguir en este camino. Otro profe que yo tuve en la Escuela de Música de Valde la Calzada, que se llama Sergio, que también me ayudó mucho, mucho, mucho. Y todos los profes que me he ido encontrando en el camino y muchos amigos que hemos hecho en estos años de trayectoria. Recuerdo con mucho cariño muchos conciertos, todos son especiales, pero voy a recordar dos. Uno que fue con vuestro profe, que tenéis ahí, que ha sido en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, que tocamos con una orquesta increíble de grande, y sonó súper, súper bien. Y otro que fue también en Madrid con un amigo mío, al que iba acompañándolo, que fue en un sitio muy emblemático para los cantautores, que es en la sala Galileo Galilei. Si tuviese que daros algún consejo, que yo soy muy, muy malo para dar consejo, diría que os esfuercéis mucho, mucho, que seáis muy constantes y que persigáis todos vuestros sueños, aquello que queráis conseguirlo. Si queréis ser músicos, adelante, es una carrera apasionante y maravillosa. Así que, mucho ánimo. Os voy a dejar por aquí ahora un vídeo que hice, que tengo por YouTube. Además de tocar el violín, toco varios instrumentos y aquí os dejo una prueba de ello. ¡Que lo disfrutéis! ¡Suscríbete al canal! 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 Somos la luz de un nuevo sol, el despertar de una generación. Somos la voz de una canción, porque mañana empieza hoy. Somos la flor de la verdad, una semilla por regar. Somos la paz, somos el mar de la esperanza. Somos la luz de un nuevo sol, el despertar de una generación. Somos la voz de una canción, porque mañana empieza hoy. Somos la flor de la verdad, una semilla por regar. Somos la paz, somos el mar de la esperanza. Somos la paz, somos el mar de la esperanza.